Historia, controversia, anécdotas, conflictos de intereses, todo esto en La Guayaba Tiene Dueño, el secuestro del Estado de Guatemala. Este domingo 10 de junio en su cafecito dominical, en entrevista exclusiva, la licenciada Elsie Sierra conversa con Jorge Serrano Elías. ¿Qué ha pasado 19 años después? Lo narra en su libro, La Guayaba Tiene Dueño, el secuestro del Estado de Guatemala. Domingo a las 19 horas, solo por telediario, información actual. La Guayaba Tiene Dueño